Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Yo, Loriana, ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perderte Es contraproducente El deseo que yo siento Cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Estamos ahí como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca, bu-du-du Yo te quiero pa' beber, si me dices que sí, sí Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me corrujo solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' la mía Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Mariana